Hola, muy buenas. Aquí me pilláis preparando una compota de invierno. Estoy pelando las peras porque es lo primero que voy a poner a cocer, ya que es lo que más tiempo requiere a la hora de la cocción de esta compota. Pondremos las peras y después pondremos las manzanas. Vamos a poner las peras cortadas en cuartos, igual que las manzanas, las vamos a tener en la cazuela un rato, sobre todo viendo al principio que no se haga una cocción total de la pera. Lo que queremos de la pera es que cueza, pero un poquito, para que luego vaya a la par con la manzana. Entonces añadiremos las peras y luego cubriremos estas justo, justo de agua. Las pondremos al fuego durante 10 minutos. Bueno, yo creo que lo mejor es mirar un poco con el cuchillo. Cuando uno está cociendo la pera, pinchar un poco el cuchillo y ver que esta pera está ya, que no está cocida, pero que le falta un poco. Entonces ahí es donde añadiremos las peras. Si os parece, voy a terminar de colocar las peras en la cazuela, todas las peras. Luego colocaré, esperaré que se cueza un poco la pera y añadiré la manzana. Y cuando ya esté la pera y la manzana cocida, pues vuelvo y os sigo explicando la receta. ¿Os parece? Bueno, pues ya tenemos la pera y la manzana ya en un punto de cocción más elevado. Entonces lo que vamos a hacer primero, vamos a echar el licor para que vaya reduciendo, ¿vale? Es un licor de manzana. Yo en este caso le he echado un vaso. Esto como todo, va a gusto del consumidor. Esta receta es una receta de mi ama y ella va larga con el licor. Por eso os digo que a gusto del consumidor. Le echaremos la canela, le hemos hecho la canela. Echaremos los orejones. Y echaremos el azúcar. Y vamos a mezclarlo todo, ¿vale? Pero lo vamos a dejar que siga cociendo. Aquí vamos a hacer un sirope, un caldo con orejones, con la canela. Se va a coger un gusto. Le va a hacer un jugo concentrado, que es el que añadiremos con las peras y las manzanas a la hora de servir. Pero todavía le vamos a dejar que esté un ratito. Entonces, cuando esto se acabe de hacer, lo retiraremos del fuego, literalmente. Y entonces será cuando añadamos las ciruelas pasas. Es importante. Las ciruelas pasas lo único que van a hacerse es hidratar con el agua. No las vamos a cocer aquí dentro. Entonces, ahora lo dejamos que siga. Y dentro de un ratito, cuando veamos, le añadiremos las ciruelas pasas, como os he dicho, e iremos a emplatar. Bueno, pues aquí tengo las ciruelas pasas, que las he añadido al final de la cocción, para que se queden lo más enteras posible y no tienen mucha cocción. Si no, se rompen y por eso es mejor añadirlas justo con el calor. Y ahora vamos a emplatar, vamos a poner las uvas aquí, vamos a poner manzana, pera. Ponemos un poquito de todo. Y bueno, una recomendación que os puedo hacer es que a la hora de servir este plato, le podéis añadir una mamilla. Acompaña muy bien, porque el plato, la compota es caliente, entonces le da mucha frescura. Y bueno, así como se suele acompañar la mamilla con miel, pues esta es otra opción con la que acompañarla. Y para decorar, colocamos la canela. Y aquí tenéis el plato con neguín. ¡Gracias!